Hola, buenos días. Soy Albert Mir. Soy médico, trabajo en Atención Ambulatoria en Barcelona. Algunos de vosotros ya me conocéis por el artículo que colgué del COVID como un caballo de Troya. Este vídeo lo hago por diversos motivos. Para empezar, algunos de vosotros me pedisteis que lo hiciera, para explicar un poco este artículo, ya que puede ser un poco denso. Y algunos de vosotros ahora mismo estáis mal y os cuesta leerlo bien, entenderlo, y supongo que explicado es un poco más fácil de comprender, ¿no? Bueno, la mayoría de cosas que voy a decir ahora aquí están todas en mi artículo, que está colgado en Twitter, también lo colgué en la página de Facebook, y también adjunto otros artículos que voy colgando también en mi Twitter, ¿no? Que son estudios que van saliendo. Bueno, también lo quiero hacer este vídeo porque hace nada sale un estudio bastante, yo creo que es bastante importante, bastante relevante a nivel médico, a nivel mundial, y que va corroborando lo que yo llevo, bueno, que llevo tiempo diciendo o intuyendo y diciendo a la gente, mínimo desde agosto, ¿no? Que voy diciendo. Este vídeo no es solo para los COVID persistentes que estáis viendo esto, sino que es para toda la población, tanto pacientes como también personal sanitario, incluso políticos, ¿vale? Creo que es importante que cuanto más gente vea este vídeo mejor, ¿vale? Está basado en estudios y casos COVID persistentes que llevo desde agosto, ¿vale? Creo que este vídeo podría ayudar muchísimo con la situación que estamos viviendo, esta situación de crisis económica, sanitaria, general, todo este tipo de... Podría ayudar muchísimo y luego iréis viendo por qué. Yo llevo siguiendo a unos cuantos COVID persistentes desde agosto, que les recomendé un tratamiento con vitamina B12, explicando el por qué, a una dosis bastante elevada, bueno, bastante no, simplemente a una dosis curativa, ¿no? Y muchos de ellos han hecho una mejoría muy importante y muchos de ellos me decían, oye, ¿por qué no publicas estos resultados? Y además explicados, o sea, el por qué, ¿no? Les ha ido bien y por qué tiene bastante... Como iréis viendo ahora cuando vaya explicando el por qué es importante esto, ¿no? No puedo publicarlo ahora mismo y luego explicar el por qué, que yo creo que sería lo más correcto. Lo más correcto sería publicarlo en una revista o publicarlo. Entonces tengo que hacer este vídeo, que creo que también es una forma de difundir, ¿no? Bueno, primero quiero hacer una breve introducción de mi caso, ¿vale? Así, muy resumido, ¿vale? Yo tuve síntomas de COVID persistente durante unos meses. Hoy día me siento bastante recuperado. En general hago vida normal, me reincorporé a trabajar hace dos meses. Así que, o sea, por eso hice este conjunto de recomendaciones que os pasé. Y, bueno, basándome en muchos otros casos, en cosas que he ido leyendo. Y, bueno, explico un poco. Yo a finales de enero volví de un viaje. Estuve de vacaciones en el sudeste asiático y volví con todo tipo de síntomas. Yo me encontraba muy mal. Al principio, no quiero especificar todos los síntomas porque desde febrero han sido más de 20, por no decir algo. Y algunos bastante invalidantes. Al principio se pensaron que podía ser un síndrome descompresivo porque había estado haciendo buceo. Y me hicieron todo tipo de pruebas y se descartó eso. Luego me llevaron en Baidebron porque pensaban que podía ser una viraxis tropical. De hecho, tuvo algún anticuerpo que podía sugerirlo, pero al final se vio que tampoco era eso. Y yo seguía con todo tipo de síntomas, ¿no? Me hicieron, en su momento, todo esto fue en febrero. Y yo he seguido con síntomas durante muchos meses. Cuando hubo el virus del coronavirus, que fue de cara a marzo, aquí en Europa, me hicieron, empezaron a hacerme PCR sonorofaringe, que todas ellas fueran negativas. Sí que hubo un momento que me hicieron anticuerpos y que sí, que di positivo. En el sentido de que la había pasado en algún momento. Pero como tenía las PCR sonorofaringe negativas, pues mi doctora me decía que no tenía, ¿no? Que no tenía este virus y que no era normal que yo tuviera estos síntomas, ¿no? También especificar que yo ya he negativizado anticuerpos para SARS-CoV-2. Que eso se está viendo ahora, que a los 3-6 meses, uno disminuye tanto los niveles de anticuerpos que pueden salir negativos. Eso no significa que no quede memoria para esta infección. De hecho, las células memoria, como se ha visto en algún estudio que comento aquí, siguen recordando esta infección, aunque los anticuerpos bajen, ¿vale? Como pasa con otras infecciones. Bueno, explicar que estuve mal durante muchos meses, ¿vale? Más de 5 meses, con todo tipo de síntomas. Algunos ya, como digo, bastante... O sea, hubo un momento que me sentía muy, muy mal. Sentía realmente que no pasaba de esta, ¿vale? Suena un poco exagerado que diga esto, pero es así. Mi doctora ya hubo un momento que me tildó de ansioso, hipocondríaco, depresivo, no sé. La verdad, yo no la culpo porque no... Yo tampoco entendía lo que me pasaba, ya tampoco lo entendía. Todas las primaciones eran normales, las analíticas también. Y yo seguía con todo tipo de síntomas, ¿no? Sé que a muchos de vosotros os pasa igual. Sobre todo a los COVID persistentes. ¿Vale? Que se hacen todo tipo de pruebas, todo tipo de analíticas. Y la mayoría salen bien. Alguna puede salir algo en específico. Por lo que me habéis estado comentando y me habéis estado mostrando. Y se están haciendo diferentes pruebas, viendo diferentes especialistas. Los que os hacen un poco más de caso y se os empieza ahora a reconocer, ¿no? Lo que sí que he visto, que algunos médicos postulan las ideas de que lo que os está pasando podría ser un post viral, en forma de fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, como os he visto que otros virus pueden dar. Pero yo no creo que sea esto. O sea, sí que puede ser un post viral, pero no estoy completamente de acuerdo en que sea un post viral en sí, ¿no? Para mí, como he dicho, lo que os está pasando básicamente es un déficit de B12, ¿vale? Y ahora os iré explicando el por qué, ¿no? Bueno, para eso empezamos... O sea, volvemos con mi caso. Yo estuve con síndomas desde febrero, desde principios de febrero, como digo. Y a mitad, a principios de julio, hice como una especie de descubrimiento, por decir algo. Yo en realidad no lo llamo descubrimiento, yo lo llamaría más bien atar cabos, por decir algo, ¿no? ¿Cuáles son estos cabos que he atado, no? ¿Cuáles son estos cabos que he atado 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 cabos que he at